Música Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Décima primera semana del tiempo ordinario Tercera semana del salterio Jueves 17 de junio de 2021 Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Antífona Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Himno Autor del cielo y el suelo Que por dejarlas más claras Las grandes aguas separas Pones un límite al hielo Tú que das cauce al riachuelo Y alzas la nube a la altura Tú que en cristal de frescura Sueltas las aguas del río Sobre las tierras de estío Sanando su quemadura Danos tu gracia Piadoso Para que el viejo pecado No lleve al hombre engañado A sucumbir a su acoso Hazle en la fe luminoso Alegre en la austeridad Y hágale tu claridad Salir de sus vanidades Dale verdad de verdades El amor a tu verdad Amén Salmo 86 Himno a Jerusalén Madre de todos los pueblos Antífona Qué pregón tan glorioso Para ti Ciudad de Dios Él la ha cimentado Sobre el monte santo Y el Señor prefiere Las puertas de Sion A todas las moradas De Jacob Qué pregón tan glorioso Para ti Ciudad de Dios Contaré a Egipto Y a Babilonia Entre mis fieles Filisteos Tirios Y Etíopes Han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona La ha fundado El Señor escribirá En el registro De los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán Mientras danzan Todas mis fuentes Están en ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Qué pregón tan glorioso Para ti Ciudad de Dios Isaías 40 10 al 17 El buen pastor Es el Dios Altísimo Y Sapientísimo Antífona El Señor llega con poder Y su recompensa Lo precede Mirad El Señor Dios Llega con poder Y su brazo Manda Mirad Viene con él Su salario Y su recompensa Lo precede Como un pastor Que apacienta El rebaño Su brazo Lo reúne Toma en brazos Los corderos Y hace recostar A las madres ¿Quién ha medido A puñados El mar O mensurado A palmos El cielo O a cuartillos El polvo De la tierra? ¿Quién ha pesado En la balanza Los montes Y en la báscula Las colinas? ¿Quién ha medido El aliento Del Señor? ¿Quién le ha sugerido Su proyecto? ¿Con quién Se aconsejó Para entenderlo Para que le enseñara El camino exacto Para que le enseñara El saber Y le sugiriese El método Inteligente? Mirad Las naciones Son gotas De un cubo Y valen Lo que el polvillo De balanza Mirad Las islas Pesan Lo que un grano El Líbano No basta Para leña Sus fieras No bastan Para el holocausto En su presencia Las naciones Todas Como si no existieran Valen para él Nada Y vacío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor llega Con poder Y su recompensa Lo precede Salmo 98 Santo es el Señor Nuestro Dios Antífona Ensalzada al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado De sus pies El Señor reina Tiembla en las naciones Sentado sobre querubines Vacile la tierra El Señor es grande En Sion Encumbrado Sobre todos los pueblos Reconozcan tu nombre Grande y terrible Él es santo Reinas con poder Y amas la justicia Tú has establecido La rectitud Tú administras La justicia Y el derecho Tú actúas En Jacob Ensalzada al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado De sus pies Él es santo Moisés y Aarón Con sus sacerdotes Samuel con los que Invocan su nombre Invocaban al Señor Y él respondía Dios les hablaba Desde la columna De nube Oyeron sus mandatos Y la ley Que les dio Señor Dios nuestro Tú les respondías Tú eras para ellos Un Dios de perdón Y un Dios Vengador De sus maldades Ensalzada al Señor Dios nuestro Postraos ante su monte Santo Santo es el Señor Nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ensalzada al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado De sus pies Lectura breve De la primera de Pedro 4 10 al 11 Que cada uno Con el don Que ha recibido Se ponga al servicio De los demás Como buenos administradores De la múltiple gracia De Dios El que toma la palabra Que hable Palabra de Dios El que se dedica Al servicio Que lo haga En virtud Del encargo recibido De Dios Así Dios será glorificado En todo Por medio De Jesucristo Responsorio breve Te invoco De todo corazón Respóndeme Señor Te invoco De todo corazón Respóndeme Señor Guardaré Tus leyes Respóndeme Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te invoco De todo corazón Respóndeme Señor Cántico evangélico Antífona Sirvamos al Señor Con santidad Y nos librará De nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sirvamos al Señor Con santidad Y nos librará De nuestros enemigos Preces Demos gracias Al Señor Que dirige Y guía Con amor A su pueblo Y digámosle Gloria a ti Señor Por los siglos Padre Clementísimo Te alabamos Por tu amor Porque de manera Admirable Nos creaste Y más admirablemente Aún Nos redimiste Gloria a ti Señor Por los siglos Al comenzar Este nuevo día Pon en nuestros corazones El anhelo De servirte Para que te glorifiquemos En todos nuestros pensamientos Y acciones Gloria a ti Señor Por los siglos Purifica Nuestros corazones De todo mal deseo Y haz que estemos Siempre atentos A tu voluntad Gloria A ti Señor Por los siglos Danos Un corazón Abierto A las necesidades De nuestros hermanos Para que A nadie Falte La ayuda De nuestro amor Gloria A ti Señor Por los siglos Señor Te pedimos Para que pongas Fin definitivamente A esta pandemia Que nos acecha A todos Gloria A ti Señor Por los siglos Acudamos Ahora A nuestro Padre Celestial Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oremos Dios Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor Del Señor Y os acompañe siempre Y os acompañe siempre Y os acompañe siempre